Muy buenas a todos, soy Alejandro y hoy estamos en los cursos de inglés con la maestra Mari en la que vamos a aprender tres conversaciones de uso cotidiano. Nice! Conversation one. Hola papá, ¿gustas desayunar? Hi dad, how about breakfast? Hi dad, how about breakfast? Claro, gracias. Sure, thanks. Sure, thanks. Tengo mucha hambre, ¿qué hay? I'm really hungry, what do we have? I'm really hungry, what do we have? ¿Está bien huevos y pan tostado? Are eggs and toes ok? Are eggs and toes ok? Estupendo. Great. Great. ¿Quieres café también? Do you want coffee too? Do you want coffee too? Sí, gracias. Yes, thanks. Yes, thanks. Conversation two. ¿Qué hay para comer? What's for lunch? What's for lunch? Pizza, ¿está bien? Pizza, ¿está bien? Pizza, ¿está bien? Bueno, de hecho no me gusta la pizza. Bueno, de hecho no me gusta la pizza. ¿Estás bromeando a todos los gustos de la pizza. ¿Estás bromeando a todos los gustos de la pizza? ¿Estás bromeando a todos los gustos de la pizza? A mí no. Not me. Not me. Conversation three. Bueno. Hello. Hola Karen, estoy en Walmart. ¿Qué necesitamos? Hi Karen, I'm at Walmart. What do we need? Hi Karen, I'm at Walmart. What do we need? Se nos terminó la leche, los huevos y el jugo. We're out of milk, eggs and juice. We're out of milk, eggs and juice. ¿Algo más? ¿Necesitamos pan? Anything else? Do we need bread? Anything else? No, eso es todo. Creo. Gracias. No, eso es todo. Creo. Gracias. No, eso es todo. Creo. Gracias. Está bien. Nos vemos más tarde. Ok. See you later. Ok. See you later. Ejercicio para practicar. Ahora vamos a practicar hablando. Escucha lo que se te pide que digas en inglés. Después de unos minutos, escucharás la respuesta para que verifique si está bien. Bien. Hi. How about breakfast? Responde. Claro. Gracias. ¡Muy bien! Gracias. Claro. Thanks. Sure. Pregunta ¿Está bien huevos y pan tostado? ¿Are eggs and toast ok? ¿Are eggs and toast ok? Great. Pregunta. ¿Quieres café también? ¿Quieres café también? ¿Quieres café también? Di. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Qué es el café? Responde. PIXA. ¿Está bien? PIXA. ¿Está bien? PIXA. ¿Está bien? PIXA. ¿Estás bromeando? PIXA. ¿Estás bromeando? PIXA. ¿Estás bromeando? D, everybody likes pizza. D, everybody likes pizza. D, a mí no. Not me. Not me. Hello? D, hola Karen, estoy en Walmart. ¿Qué necesitamos? Hi, Karen, I'm at Walmart. What do we need? Hi, Karen, I'm at Walmart. What do we need? We're out of milk, eggs, and juice. Pregunta. ¿Algo más? ¿Necesitamos pan? Anything else? Do we need bread? Anything else? Do we need bread? No, that's all. I think. Thanks. Responde. Está bien. Nos vemos más tarde. Ok. See you later. Ok. See you later. Great job. Lo has hecho estupendamente. Bye, bye. See you next class. No olvides compartir con todas sus amistades. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!